¿Qué tal supervivientes? Espero que se encuentren bien y el día de hoy voy a hacer el reto que nadie me lanzó del IRC, así es, voy a mostrar el IRC que es del Everyday Carry, bueno por sus siglas en inglés, para no hacer más preámbulos voy a empezar. Bien supervivientes, les voy a mostrar que mi IRC se compone de mi cartera, así es, únicamente de mi cartera, pero ¿por qué? Les voy a mostrar qué es lo que yo traigo en mi cartera. Lo que yo siempre cargo en ella es lo siguiente, primero una muy práctica multi herramienta, realmente vean el tamaño, es bastante compacta y como pueden ver la guardé en mi cartera. Y si quieren ver más sobre esta pequeña multi herramienta, tengo un video que lo dejaré seguramente por aquí o por acá, no sé dónde lo voy a poner, pero por ahí lo voy a poner. Así que, primer objeto, vamos a ponerlo aquí. Después, en esta parte, bueno la mayoría de las carteras siempre tienen esto, que se encuentra, bueno es un pequeño compartimento. Dentro de este compartimento, yo cargo una bolsa con fósforos, con 5, 5 fósforos. Dentro tenemos, ya habíamos dicho que 5 fósforos, un pedazo con cartón para poder prender los mismos fósforos, una aguja con 2 metros de hilo. Si no es que creo que son 4 metros, pero bueno, también tengo unas suturas adhesivas, un poco de pelusa, en caso de necesitarla. Aquí dentro tengo el, bueno, vamos a abrirlo. Este es un poco de aluminio, este nos puede servir para muchas, muchas cosas, desde hacer señales hasta calentar algo, no sé, lo puedes utilizar como si fuera una especie de sartén. Puedes utilizarlo para guardar, para hacer un pequeño vaso, qué sé yo, puedes hacer mil y un cosas con este pequeño pedazo de unicel. Realmente son, es un tramo de 45 centímetros por 45, solo que pues yo lo he doblado. Dentro de este pequeño, digamos, pedazo de aluminio, aquí no sé si se alcance a ver, pero aquí adentro tengo unas pastillas para purificar agua. No lo voy a abrir porque no quiero que se salgan, pero el chiste es que aquí tengo unas cuantas, tengo dos pastillas para purificar agua. Ahora, también podrían ustedes poner algunas pastillas o algún medicamento básico que crean importante. Pasando a otro punto, tengo una bolsa, la cual, esta bolsa es, bueno, para mí siempre es muy importante cargar con una bolsa, ya que nos puede servir ya sea para almacenar agua, para guardar algunos objetos, y claro que también nos sirve como un impermeable para todas estas cosas que tenemos aquí. Así que, esto es lo que traigo más aparte, una bolsa. Aquí atrás tengo una bolsa, y para mí esta bolsa es muy importante porque es una bolsa extra jumbo, es decir, son más de, no, son 200 litros lo que le caben a esta bolsa, es decir, son más de, me parece, 90 centímetros de ancho por 120 más o menos. Pero bueno, más adelante les voy a mostrar el tamaño real de esta bolsa, y les voy a decir que esta bolsa para mí es muy práctica porque es lo suficientemente grande para poder hacer un refugio cómodo con ellas, pero en el siguiente video les mostraré cómo se hace. Bien, supervivientes, esta es la bolsa que les digo de 200 litros. Hace bien que esto ha de ser alrededor de un metro veinte, lo que mide esta bolsa, por... por aproximadamente 90 centímetros. Sí. Así que como pueden ver, es una... es creo que es la bolsa más grande que yo he visto en el mercado mexicano que se venda para basura. Así que con ella, la idea de cargar siempre con una bolsa de este tamaño es que puedas fabricarte un refugio que sea cómodo y que también no te ocupe mucho espacio en la mochila. Bien, supervivientes, por mi parte ha sido todo. En el próximo video les voy a mostrar algunos tipos de refugio que se pueden hacer con esta bolsa y que son bastante cómodos. Así que suscríbanse para no perderse ninguno de mis experimentos, ni de mis videos, o cualquier otro experimento que se me ocurra. Vale, nos vemos.